Cada X tiempo va saliendo una unidad didáctica y por cada unidad didáctica hay que estudiar y hacer una serie de trabajos. Y el caso práctico es realmente lo que te hace entender la unidad didáctica. Pero lo que creo que hace diferente la Universidad Isabel I es que es un caso práctico de algo que está ocurriendo en este momento en el mundo.